DACE 44370 Walker Glide Caps, paquete de 4 unidades, forma, paquete de 4. Paquete de 4 tapas deslizantes para días de caminantes bariátricos, adultos o jóvenes, ayuda a hacer que el movimiento del andador sea más suave. Viene con tapas Walker Glide de 4 días. Las tapas de andador facilitan un mejor movimiento cuando se utilizan caminantes en suelos interiores y superficies lisas al aire libre. Accesorio de andador para ancianos, discapacitados y usuarios con discapacidad que se adapta a las puntas de goma existentes, no se recomienda para superficies rugosas al aire libre, ya que los deslizadores pueden desgastarse rápidamente. Material sin látex. La marca DACE es un nombre de confianza para millones de personas en todo el mundo, diseñado para ti y confiado por fisioterapeutas para una vida diaria independiente y movilidad. DACE es un proveedor líder mundial de ayudas para la vida diaria para pacientes en hogares de ancianos e instalaciones de vida asistida y para consumidores en casa. DACE ofrece una amplia gama de ayudas simples y prácticas para las actividades diarias como comer, vestirse, bañarse y caminar. La movilidad es un enfoque especial en la línea DACE. La marca DACE te ayudará a adaptarte a tu entorno y llegar a donde necesites ir con bastones, muletas, andadores, collators, sillas de ruedas y accesorios de movilidad adaptativos. Sea cual sea tu capacidad o estilo de vida, puedes redescubrir tu independencia utilizando nuestra gama completa de productos. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Encaja perfectamente. Se ajustan perfectamente y parecen ser de plástico de mejor calidad que los originales.